¡Suscríbete al canal! 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 Amén. En algún pliego secreto Dicen que todo escrito está También lo estará en nuestro encuentro Si habrá romance él no sabrá Yo no rindo a exámenes de conciencia Siempre supe de qué estábamos hablando No juegues así conmigo que soy simple Desestimo es el baile Luces tan atractivas hoy En el peor de los besos, niña Solo quiero acostarme con vos El peor de los besos, diecroze Mejor de los besos, niña Mejor de los besos, niña Ya no rindo a exámenes de conciencia Siempre supe de qué estábamos hablando No juegues así conmigo No juegues así conmigo No juegues así conmigo Que soy simple Quiero tentar el abismo y a la muerte escapará Volvamos a cero, borrémoslo todo y festejemos Y mañana me despierto sobre y feliz Por eso canción llévame lejos Donde nadie se acuerde de mí Quiero ser el murmullo de alguna ciudad que no sepa quién soy Lloraría hasta mi sueño por ver la farsa fallar Perdamos el centro, quemémoslo todo Y pediremos que mañana nadie venga a hacerme cumplir Por eso canción llévame lejos Donde nadie se acuerde de mí Quiero ser el murmullo de alguna ciudad que no sepa quién soy No juegues así conmigo Y mañana me convierte en otro infeliz Por eso canción llévame lejos Donde nadie se acuerde de mí Quiero ser el murmullo de alguna ciudad que no sepa quién soy Canción llévame lejos Canción llévame lejos Donde nadie se acuerde de mí Quiero ser el murmullo de alguna ciudad que no sepa quién soy